Ahora desde la Cámara de Comercio y de Industria respaldan el pacto productivo planteado por la CAINCO de Santa Cruz. Señalan que el acercamiento y el diálogo permitirá generar una alianza pública-privada en beneficio de la economía de nuestro país. Esta directiva hemos propuesto desde el inicio de nuestra gestión construir un diálogo de mutua confianza. Este es el momento de construir y no de destruir. Creo que entre Estado y empresarios privados, pues podemos generar mejores condiciones, podemos generar un mejor país. Si alguien puede y sabe cómo invertir, pues somos los privados. Los privados, la industria privada, el comercio privado es la que genera empleos formales, es la que paga impuestos. Y hoy nuevamente ratificamos como empresarios privados toda nuestra predisposición para poder aportar. Nosotros hemos apostado por los acuerdos públicos-privados. Las APP famosas hemos insistido, seguimos insistiendo, tratando de establecer puentes de relación con el gobierno. Tratamos siempre y vamos a estar siempre dispuestos, hacemos sugerencias. Estos pactos que usted menciona en Santa Cruz son positivos, porque van a dar trabajo. Son pactos legales que generan trabajo legal al país, aportan impuestos al erario nacional. Estamos trabajando en la misma dirección, los empresarios siempre con el deseo de que exista diálogo permanente entre ambas partes.